Con ustedes, el orgullo de Rancho Gubiña, la gran orquesta, Roy Luis. Mentirosa, pero mentirosa, engañas a los hombres, siempre con mentiras, con mentiras mentirosas. Dicen te quiero, te quiero mi amor, dicen te amo con loca pasión, pero no lo dices como en la intención. Porque tú no tienes, tú no tienes corazón, dicen te quiero, te quiero mi amor, dicen te amo con loca pasión, pero no lo dices como en la intención. Porque tú no tienes, tú no tienes corazón. ¡Eres muy bonita, pero mentirosa! Mentirosa, engañas a los hombres, siempre con mentiras, con mentiras mentirosas. ¡Eres muy bonita, pero mentirosa! Mentirosa, engañas a los hombres, siempre con mentiras, con mentiras mentirosas. Dicen te quiero, te quiero mi amor, dicen te amo con loca pasión, pero no lo dices como en la intención. Porque tú no tienes, tú no tienes corazón. Dicen te quiero, te quiero mi amor, dicen te amo con loca pasión, pero no lo dices como en la intención. Porque tú no tienes, tú no tienes corazón. ¡Eres muy bonita, pero mentirosa! Mentirosa, engañas a los hombres, siempre con mentiras, con mentiras mentirosas. ¡Eres muy bonita, pero mentirosa! Mentirosa, engañas a los hombres, siempre con mentiras, con mentiras mentirosas. Mentirosa, engañas a los hombres, siempre con mentiras mentirosas. Dicen te quiero, te quiero mi amor, dicen te amo con loca pasión, pero no lo dices como en la intención. Porque tú no tienes, tú no tienes corazón. Porque tú no tienes, tú no tienes corazón. Dicen te quiero, te quiero mi amor, dicen te amo con loca pasión, pero no lo dices como en la intención. Porque tú no tienes, tú no tienes corazón. Música Música Música